En días pasados, el sugerente de conexión de la Electrificadora de Santander, en compañía de otros funcionarios de esta empresa de servicios públicos, visitaron las familias del sector Nueva Baeza de San Gil, en donde la ESA, en convenio con la Administración Municipal, realizó la instalación del proyecto de energía prepago. Sí, la Electrificadora Santander, en alianza con los líderes, quienes han jalonado, junto con la Alcaldía de San Gil, la posibilidad de acceder a un servicio legal, eficiente y seguro, en esta población de Nueva Baeza, hemos hecho una alianza estratégica para traer nuevas tecnologías de redes, traer transformadores que van a alimentar a esta bella población, que sin lugar a dudas va a traer desarrollo a las mismas. Es el proyecto en general, pero con una novedad, no solamente traer redes y transformadores, sino un nuevo portafolio para el sur del departamento, y es la medida prepago. La medida prepago, prácticamente para hacer un símil con el celular que todos manejan, se carga de la misma manera, a través de una tarjeta, unos pines y demás. Este proyecto en San Gil beneficiará a 353 viviendas, de las cuales 58 familias ya están utilizando esta nueva tecnología, con una inversión hasta el momento de 300 millones de pesos por parte de la ESA. El mayor prepago tiene una ventaja, se puede cargar desde 2 mil hasta el dinero que usted desee, y genera una cultura del uso racional de energía, que es vital para los estratos 1, 2 y 3, en el tema del sostenimiento de sus viviendas y demás. Tenemos ejemplos como aquí en Nueva Baeza, entrevistando a las personas que se beneficiaron de acá. Antes pagaban 45 mil pesos con un medidor pospago, y actualmente con la medida prepago están entre 20 y 25 mil pesos. ¿Por qué? No porque se haya disminuido el kilovatio, no, porque se generó una cultura en la casa. Los niños, la familia, están pendientes de que el medidor, ¿cuánto queda? ¿Cuánto falta? Planchan una sola vez a la semana, se reúnen todos en un mismo televisor, etcétera. Preparan los alimentos, que no estén fríos, sino bueno, lo sacan de la nevera constantemente. Se genera una cultura del uso racional de energía, y eso hace que a las personas les quede más dinero. Este proyecto de energía prepago ya se viene implementando en otras comunidades del departamento, como es el caso del norte de Bucaramanga, nororiente de Barranca Bermeja, sectores del sur de Bolívar, y ahora en la Perla del Fonse. Actualmente la compañía tiene alrededor de 830 mil clientes, de los cuales 20 mil ya cuentan con esta medida prepago, que se implementó primeramente en aquellas zonas donde hay desplazamientos por violencia, por temas de desplazamiento por la problemática de Venezuela, y que se ubican en poblaciones en predios de terceros o predios privados. Aquí la compañía lo que hace es hablar con las alcaldías, establecer una modalidad de acercamiento también con nuestros gestores sociales, y brindarles esta medida prepago para poderles brindar una calidad del servicio adecuada y mitigar todo tipo de riesgos. Con relación a la vinculación de la Administración Municipal de San Gil a este proyecto, el sugerente de conexión de la electrificadora de Santander comentó. La Administración local lo que hizo fue, como eso se ha construido sobre predios de terceros, nos ayudó a gestionar con esos terceros algunos predios para que la gente pudiera acceder al servicio de energía. Generalmente la ESA no conecta clientes que no tengan la formalidad del terreno. Entonces a través de esa alianza con la gestión social de la alcaldía y los líderes, se logró que muchos de esos predios se formalizaran y entregaran en propiedad a muchos de ellos. Entonces eso nos garantiza que la empresa pueda legalmente brindar un servicio de energía a esas viviendas. Si en algún sector de San Gil requieren de este tipo de servicio, ¿qué deben hacer? Bien, primero que todo acercarnos a nuestras oficinas. Hoy en día estamos ubicados en el Centro Comercial El Puente, en las oficinas del primer piso, y prácticamente solicitarlo verbalmente y allí le dirán todos los requisitos que tienen que tener. Pero generalmente es la disposición de acceder al servicio y que sea de estatus 1, 2 y 3, y en algunos casos si tienen cartera superior a 6 meses también son candidatos para esta modalidad.